Sesión en el barrio Gusti DJ para vos Delegate que lo que Dime a 420 pa' la 9 Eh, Gusti DJ Avísale a tu amiga la rompo En el baile baila como trompo Si me ve la otra me hago el tonto Hasta llego aseguro la monto Avísale a tu amiga la rompo En el baile baila como trompo Si me ve la otra me hago el tonto Hasta llego aseguro la monto Se me pega La macachetona perrea A los turros que la cachetean Tu banda solo me la boquea Pero no pelea El que puede puede El que no pide prestado A más de una la conozco Por el baile tirando rostro Estoy mambiado fuera de foco Mi compita lo ojo loco Y vos que estás rebotando la nalga Nalga, nalga, nalga Y botando, y botando, y botando Nalga, 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 nalga Un momento trágico le damos pánico Porrito orgánico en el automático Ella lo mueve como abanico Yo acceso este 200 y pico Al marrocho se la aplico Y a vos fantama te queda chico Fumándome uno bien rico Gusti mandale que después te explico Esa gata a mi me rajunia Toma tu si con la uña La estoy bajando al piso toda furia Una morocha también una rubia Esa gata a mi me rajunia Toma tu si con la uña La estoy bajando al piso toda furia Una morocha también una rubia Avisale a tu amiga la rompo En el baile baila como trompo Si me ve la otra me hago el tonto Hasta llego a seguro y la monto Se me pega La macachetona perrea A los turros que la cachetean Tu banda solo me la boquea Pero no pelean Un minuto de silencio Pa' los gatos que están muertos En esto nosotros somos expertos Si se ponen problemáticos me pongo más violento Decime si miento El creador de todo esto Mira que no ando con Chocu El legate que lo que Con mucho ritmo y sabor Gusti DJ para vos El movimiento rescate Cumbia 420 pa' los negros